Hola a todos, bienvenidos a Bebé Familia. Hoy me encuentro con Karina Jiménez de ENERGICMOM. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno volverte a ver. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, vieron nuestra primera entrevista. Hicimos un conversatorio hablando sobre la lactancia durante el embarazo. Y ahora, pues, estamos con Julieta. Y bueno, vamos a conversar un poquito contigo, Karina. Sobre cómo ha sido esta transición ya después del parto, la lactancia, ¿seguiste la lactancia en tándem? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, muchas gracias por invitarme. En verdad que me encantan estas entrevistas porque me da la oportunidad de transmitirle a todas las mamás lo que ha sido mi experiencia, mi vivencia. Y que yo sé que la pueden aprovechar mucho ya que existen tantas dudas, ¿no? Claro que sí. Cada mujer es un caso, cada embarazo es diferente. Pero bueno, por lo menos les queda aquí mi ejemplo de lo que he vivido, ¿no? Claro, definitivamente. Yo inicio la lactancia en tándem en el embarazo. La lactancia en tándem se llama desde que estoy embarazada y estoy lactando a mi niña grande a medida que estoy embarazada. Una vez que ya tuve a Julieta, hace ya tres mesesitos, fue maravilloso, en verdad, porque primero facilitó mucho la aceptación de Lucía, que es mi niña grande, a la bebé. Sabes que siempre existe el temor de los celos, el rechazo, porque puede sentirse apartada, que la estoy sustituyendo. Al contrario, fue todo lo contrario. Como yo la incorporé, yo la incluí, le daba pecho a las dos al mismo tiempo. En verdad que el vínculo que ellas dos han creado ha sido maravilloso. Ella la adora, ella mientras estaban tomando las dos pechas, la asobaba, la acariciaba, o sea, la cuida mucho, o sea, ya la... Siente ese sentido de pertenencia. Claro, no está adelante y después como que me dice, llegó la bebé y ahora ya no me da un pecho a mí, sino que las dos al mismo tiempo. Exactamente. Al mismo tiempo, sí. Otro beneficio súper, súper grande que a todas las mamás primerizas nos pasa es la formación del pezón. Ah, sí. Esa etapa de las primeras semanas es sumamente incómoda, puede que incomode, que duela si no tienes un buen agarre, que te agriete un poquito. No debe suceder si tienes un buen agarre, pero uno como va primeriza, que no sabe, no se pone nerviosa, entonces todo eso también uno se lo transmite a ellos porque estás incómodo a largo. En cambio, yo no sentí nada de eso ahorita. Yo tenía mi pezón formado y ella se pegó, pero increíble, desde que salió estuvo pegadita hasta el sol de hoy no está pegada porque bueno, estamos aquí hablando. Pero sí, no tuve ningún problema con eso. Ya, hasta que no tuviste esa adaptación a la succión del bebé y cuando pasa mucho tiempo, pues está eso sensible de nuevo y no pasa todo eso. Cero sensibilidad, cero molestia, fue como si, o sea, es que nunca dejé, nunca dejé de amamantar, entonces ya mis senos estaban formados para eso. Claro. Wow, qué interesante. Y cuéntanos un poquito, porque en la primera entrevista nos preguntaban bastante, ¿y qué pasa cuando nace la bebé, sale el calostro, no sale el calostro, qué sucede allí? Cuéntanos un poquito. Sí, sí, bueno, yo no soy asesora de lactancia, yo me asesoré, obviamente, porque también tenía todas mis dudas y bueno, a mí lo que me aclararon fue que la leche se va a adaptar a la nueva bebé, o sea, que más bien va a ser un plus que va a recibir la niña grande. Pero en mi leche la composición va a ser adaptada a la nueva bebé, tanto el calostro como la cantidad de, después la cantidad de grasas, de azúcares, de proteínas, todo eso se va adaptando a las necesidades de ella, entonces no hay ningún problema. Claro, es que le voy a privar a ella de calostro, no sé, imagínate, eso es oro primordial, claro. Entonces no, eso es un beneficio que ella recibió y la grande recibió ese extra. Más bien la grande, exacto, se benefició con eso. Exactamente. Cuéntanos Karina sobre, por ejemplo, tú sabes que hay unos periodos delicados que son los brotes, los conocemos como los brotes de crecimiento. Ajá, sí. ¿Cómo te has ido con esa parte? Mira, en verdad eso es otro beneficio grandísimo de la lactancia en tándex, porque tú sabes que esas crisis que llaman, les da porque el bebé necesita aumentar la producción de leche, entonces como que se pegan más y lloran y están incómodos. Es la principal, yo creo que la principal razón de por qué las mamás empiezan a dudar de si producen la leche suficiente o no, porque el bebé queda con hambre, entonces terminan complementando con leche. Yo no viví eso con ella, con Lucía lo viví, obviamente, pero con la bebé nada que ver, porque tenía esa estimulación extra que me daba la niña grande, entonces ella quizás se podía pegar un poquito más, pasar un rato más pegadita, entonces ya yo sabía como que está como en esos días, yo decía, bueno, tiene tres semanas, tiene tal, ya uno sacaba la cuenta y decía, bueno, puede ser que esté en ese momento, pero no hubo como que el brote o la crisis así del llanto desconsolado, la niña pegándose todo el día, eso no lo viví. No viviste esa desesperación. Sí, porque incluso en algunos momentos la mamá puede pensar que no estoy produciendo suficiente y ahí algunas mamás abandonan. Sí, yo creo que esa es una de las primeras causas cuando abandonan, porque eso se da como que a los primeros 15, 17 días, se da el primer brote, entonces ahí la mamá empieza a dudar, ah, que no estoy produciendo suficiente leche, que está quedando con hambre, vamos a darle un teterito con fórmula para que quede satisfecha y deje de llorar. Y la mamá que no está asesorada, cae, allí, ya, murió la lactancia en ese momento. Este, yo no lo viví, gracias a Dios. Qué bueno. Cari, y cuéntanos, ¿sientes que en este proceso hay alguna desventaja o algún reto, mejor dicho, de mantener la lactancia? Sí, es difícil. Es difícil. Porque así como con la primera niña, obviamente está en los trasnochos, ¿ok? Igualito me estoy levantando, cada dos horas, es a libre demanda, y ahora es doble. ¿Ok? Porque entonces cada vez... Es canso. Claro, es muy canso, es agotador. Digamos que esa es la parte negativa. Porque, claro, quizás Lucía, ella ya no tomaba todo el día pecho, ella tomaba antes de dormirse, quizás en la mañana, recién se despertaba. Ahora cada vez que la vea ella, ella también quiere. Y parte de ese proceso que les comenté de incluirla para que se adaptara y no rechazara a la bebé, era no negárselo, también ofrecerla. Entonces, le doy a ella, le doy a Lucía, le doy a ella, le doy a Lucía, igualmente en las noches. Hay veces que Lucía se despierta, porque hacemos colecho, los cuatro juntos en la cama, y el perro. Lucía se despierta y la veía a ella, entonces, claro, después que la daba a ella, tenía que darle a Lucía. Entonces, yo diría que esa es la parte negativa, que uno tiene que mentalizarse y decir, esto es solamente una etapa, ¿ok? Y le va a beneficiar muchísimo a ella y también a Lucía. Entonces, tratar de no verlo negativamente, a pesar de que no es muy positivo el sentimiento en el momento. Tratar de uno llenarse de pensamientos positivos, de reforzarse por qué lo estoy haciendo y lo beneficioso que es, para no caer en esa negatividad. Claro, tener muy claro desde el principio, por qué lo estás haciendo, para no caer en el abandono, ¿no? De decir, bueno, ya, no puedo más. Me gusta, etcétera. Sí. Bueno, Karina, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. La información que nos ha dado, estoy segura que le va a ser muy útil a muchas de mamá. Así que, nos vemos entonces en una próxima. Claro que sí. Hasta luego. Chao. Chao.